En el estado de Calixto, hay un pueblo muy bonito, un pueblito muy bonito, donde yo veo ¿Qué tal los chicos de la noche? Pues ya nos encontramos en el templo de San Francisco de Asís, donde vamos a grabar un cachito para que lo conozcas, como es por dentro Y vamos a dirigirnos de este lado, nada más Y esto es lo que es la Virgen de Zapopan Una réplica, donde pues aquí tú le puedes poner monedas Para pedir un favor a la divina infantita que viene siendo ésta, miren Y este es el santo entierro Donde imagino que muchos fieles vienen a pedir algún milagro para que se lo conceda y la gente quiere depositar dinero Vamos a darle para estos rumbos De este lado se encuentra San Joaquín Vamos a darle para este lado Y aquí se encuentra Dice la dormición Y aquí es donde tú puedes hacer tu oración Y una petición Y cada que le pusiste una moneda Se enciende lo que es una vela Santa Ana viene siendo Y vamos a recorrer lo que es el templo De este lado tenemos lo que son los confesionarios Y como pueden ver pues hay muchos santitos de este lado Y pues allá vamos a poner lo que es el coro Y pues allá vamos a poner lo que es el coro Este lado es donde creo que bautizan la cuncha pala Y aquí es donde se juntan las personas alrededor El padre se pone aquí Y es donde bautizan Aquí ponen lo que es el agua bendita En esta parte de aquí Y pues así lo hace El lugar donde bautizan a los niños Dice el perdón de Dios Es más fuerte que cualquier pecado Papa Francisco Y de este lado Dice que es un columbario Donde Pues hay En las fiestas de noviembre Que pues si que son unos tipos lápidas Donde están Personas enterradas Bueno Sus cenizas En las terrazas En la plaza Ponche, cerveza y canela Caliendidas Pues ahí está mi recita Y pues ahí está mi recita Espero que hayan disfrutado de este pequeño video Donde pasa si luce lo que es Chapala, Jalisco Y este es el famoso templo de San Francisco de Asís Que creo que en octubre es cuando celebran Cuando celebran lo que son Sus fiestas Y pues aquí podemos encontrar otro Mural Dice que es el camino de Natalia Donde mira Vamos a acercarnos un poquito Este es el famoso Bill Garden Que viene siendo Ese que está allá Al fondo se ve una letra de Chapala Y lo que es el Bill Garden Hecho con Parece que es azulejo Y el famoso cerro Aquí uno se ve lo que es La cruz Allá se ve lo que es La previvencia municipal Y el Templo de San Francisco de Asís Son lugares emblemáticos de aquí de Chapala Y pues como te digo Esperemos que disfrutes Este video Y vamos a mostrarte Uno de los nuevos Atractivos turísticos de Chapala Donde el palco ya se nombró Chapala London O Londo Chapala Vamos a grabar lo que es el reloj Que nos estaban pidiendo Mucha gente Y con mucho gusto Se los vamos a compartir De este lado Se encuentra un opso Y Algunos se ve Este otro edificio antiguo Aquí en Chapala Donde se dice No se acaso de distinguir Ahí se ve Una campana Y esta que está aquí Aquí Se dice que esa Llega a una cierta cantidad de años Se Va a abrir Donde hay fotos De varias personas De aquí de Chapala Y pues este famoso atractivo De Chapala Mi raza El reloj Que ha estado siendo Causa de memes Por el 4 Que se encuentra Ahí Y esta mal escrito Y se dice que este Este atractivo Estaba En la presencia Otro edificio antiguo Y de aquel lado Encontramos Lo que es el famoso Y antiguo hotel Hotel Nido Creo que es que llamaba Pues ahí esta mi rechita Con esto nos despedimos Ya sabes Discruta nuestro canal Compártelo Y miren este de mi reloj Tiene lo que son 4 vistas Donde Pues tu puedes venir A tomarte lo que es La foto del recuerdo ¡Gracias!